Buenos días, me estoy tomando el té de canela, que es el del nuevo sabor de los tés quemadores de grasa de Herbalife, miren qué padre entra el solecito, son las 7.15 y es así ya, ya está pareciendo más tarde, pero los rayos aquí como que apuntan directamente al lado de luego en la ventana, mientras me tomo mi té, ya Santi ya se despertó, ahorita como en unos 5 minutos ya voy para allá. Y sigue con los ojos cerrados. Buenos días, buenos días, ¿estás dormido o estás despierto? ¿Estás dormido o estás despierto? Buenos días, amores, buenos días. Buenos días, chiquito. Se pasó acá a la cama. Ay, ay, no, tú también, me invades mi cama con tu hermana. Abre los ojos, wey, chapa. Ay, cole, la pijama. Ay, el pañal. Uy, lo. ¿Quieres comenzar? Vamos a voltear, eh, cómo se voltea. Miren, 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 miren. Ah, estoy llego. Ahí va, ahí va, ahí va. Ay, ¿estás bien? Ay, tiene muchos pelos míos. Ay, mi gusanito, mi gusanito. A veces que está dormido y se da la vuelta y así se queda. Uy, se me hace tan curioso. Santi. Santi. Ay, ¿tú te llamas Santi? ¿A ti te llaman Santi? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gusta tu nombre? ¿Tú te llamas Santi? Sí. Sí, tú te llamas Santi. Se me va a quedar dormido. Mi gusanito hermoso. ¿De qué? Ya lo voy a levantar. Ok. De esta vez. Cuatro, seis. De quince pertenciones. Y luego nos vamos a ir a la colchoneta. La bolcha de colchoneta. Nos ponemos a esa posición. Y vamos a hacer que un perito subiendo y bajando por la piedra estirada. Hoy Noé se puso esa blusa de corazones y esa falda orange. Y el peinado, a ver, mami. Una trenza. Y dos. Let's go. Está comiendo un pan con Nutella. Y hoy nos vamos a llevar el carro de tía Maggi. Porque el mío se lo va a llevar mi papá. A ver. Déjalo. Abre. Ya. Ven. ¿Por qué le va a ir a arreglar una cosa? Por acá, mami. Y me gusta que tiene aquí la pantalla touchscreen. Ay, bien. High tech. Y la palanca. Ya vamos un poco tarde. Pero es buena hora. Se siente ya le gustó. Dice Lando que también a él le gustó. Y a ver. Si pronto. Para el año que entra nos animamos a agarrar un carro. Porque si ya. Pues el de él. Él lo usaría nada más para el trabajo. Pero dice uno como para salir. Así para la familia. Que pues me tocaría manejarlo a mí. Pero pues como tenemos como otras prioridades. Que son una casa. Pues eso tiene que esperar. Pero si nos hace falta ya un carrito más. Como más amplio. Y ya estrenar. Porque no. No hemos tenido un carro nuevo. No es. Pues no lo encontré, chicas. Se me hace bien extraño. Pero ya me está dando miedo. Ya mejor me voy. Así lo. Aquí lo voy a dejar y ya. Ya al ratito que venga. Porque como les digo voy a maquillar a esa muchacha. Pero. Pues en lo que voy por la nube. Voy a estar ahí con mi prima. Y con mi mamá tampoco trabajo. Mi Magui también están en la casa. Así que voy a estar un rato allá. Y ya como a las dos me vengo. ¡Sati! ¡Hi, Jaden! ¡Hi! Un besito. Manda un besito. Un besito, papá. Ale vloga, Santi. ¡Ay, Santi! ¿Te gustó el bumbú? ¡Bumbú! ¡Oh, my goodness! ¿Qué creen? Que mi teléfono no estaba desaparecido. Luego, cuando saqué las bolsas para cambiar las basuras del baño. Lo dejé aquí en la... Le agarré a mi sobrancas. Lo dejé ahí en la... En el fregadero. Al lado. Y tiene las bolsas abajo. Y pues ahí no busqué. Y dije... Y yo decía... No, pues yo agarré la basura. Pero jamás se me pasó... Buscar aquí. Pero pues ya. Ya vino por él. Lo bueno que no. No era nada urgente. No tenía llamadas urgentes. Y ya estamos aquí esperando que venga la muchacha. Ahora sí ya para maquillarla. Y quizá Maggi vino a editar el video. Porque vino... Porque yo tenía miedo de venir sola. Y ya pues... No, quería que me llamara para así ya saber si timbrado. Pues sí. Y ahí lo encontró. Y ahí no anda acá afuera jugando. Y Santi se quedó con mi mamá. Se quedaron dormidos los dos. Así que esperamos que no despierte pronto. Porque si no va a querer comer. Y acabé de hacer el make-up. Y déjame enseñar cómo quedó. A ver si se ve. Ay, no se va a apreciar muy bien. Es ella. Luego que las cejas las tiene bien bonitas. Ahí está, ahí está, ahí está. Me quedó muy bonito. No la grabé así porque me dio vergüenza de haber dicho. Ahí está. Paparazzi. No, cansado. Y este... Y Maggi se fue con su amiga. Así que ya también. Además me dejó que está subiendo un video. Y voy a esperar porque aquí mi internet es más rápido que el de la casa. Entonces ya faltan yo creo que unos 15 minutos para que estén. Y voy a... Ya a Santi y a mi mamá. Lo volví a dormir y ya. Porque dice que despertó, lo metió a bañar. Y pues ya. Le dio leche en un vasito. Así. A tragos porque pues no le gusta la mamila. Entonces ya ahorita hablando a ver si me va a chance de salir. ¿Se va a ver? O al ratito. ¿Te esperó? Sí. Ok. Ok, voy a apagar la luz. Y pues sí, ahorita vamos a ir a comer lo que hizo mi mamá. Ya está bajando el gas hasta 2.89. Ya comió Santi. Me extrañaba. ¿Verdad, Santi? Bueno, ni mucho. Ni. Ni extraño siquiera. Mi mamá hizo el pollo almendrado con sopa blanca y con calabacitas. ¿Pero irá junto? Pues puede ir, ¿verdad? Lo vamos a probar porque es su primera vez haciendo. A ver qué tal. Las babacitas con cebolla. A ver qué tal. Ya se me huele un muy lejos. Huele como a mole, ¿no? Pero lo que dice mi papá es que dice que era frío, ¿no? Sí, por eso es el mamá que me lo imbedece. No, 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 no. ¿Tú, pan y mayonesa? Sí. ¿Por así te gusta? Sí. Oh, ok. ¿Y tú, papá? Santi. Y dame el ketchup. ¿Ketchup con pan? Ajá. La ketchup no va con el pan. Ajá. No. Santi. Santi. Y vos. Santi, deja mi dedito. Deja mi dedito. Un heart. Voy a hacer un heart. ¿Un heart? ¿Con la ketchup? Sí. Ok. Solo me la voy a comer. All right, mamá. Hey, babe. Let's go. Vámonos, pues. Vámonos, haz vlog. Yo hice poquito. Ya nos vamos. Sí se vea, se veía muy oscuro. Vámonos, haz radio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y bueno, ya voy a terminar el vlog, ya después les mandaré saludos en el de mañana, que mañana voy a hacer otra vez. Bueno, nos mando un besote y good night. Good night. Good night, Noely.